ahora todo el público que quiera mandarle el regalo al y david mi amor me lo entregan a mí y yo se lo doy todito siempre y cuando esté en efectivo en efectivo mi vida ahí es donde va a aplicar los pitos trucos internacionales del espectáculo caliente está residente calle 13 en puerto rico mi amor le dio tremenda popetada un camarón que hasta la cámara voló y por dejar y por tiene que presentarse de la corte en el aeropuerto fue hace algún tiempecito la imagen no se había filtrado de hecho tienen audio también pero nada mientras que la familia el periodista estaba más o menos como el dios río el día de la gente para el día que le dio el galleto empezó a preguntarle preguntarle preguntar de hecho lo persigue lo persigue lo persigue no puedo no puedo hasta que se desesperó mi amor y le dio como confío en todo el mundo y en ella también no puede volver a traer la corona que puerto rico ansía yo no sé nada de eso está bien tu vida amorosa siempre ha estado bien y mi familia es para que sea serio el periodista de metiche seguía grabándolo él no sabía que los estaban grabando y yo no te saqué los mocos nada porque estás en la cámara se devolvió le dio su fuerza significa que esas imágenes son viejas actualmente es el caso de la justicia en este momento pues mi cielo mi amor posiblemente le pase lo mismo que eduardo ñañez mi cielo una pregunta ustedes consideran que ok el periodista un acosador pero está bien o mal que le ha dado su galletón no está bien porque no está bien su trabajo como prensa que es obvio si tú tienes algo obviamente le digo ya tranquilo lo dejo ahí lo que pasa que fue insistente buscando la noticia creó la noticia ahí está la nota como tal lamentablemente quizá el periodista no contaba de que iba a reaccionar de esta forma porque nunca se ha visto un rené tan agresivo de esta manera y mi vida pero también una cosa un periodista que te agarre afuera del aeropuerto y te dure mi amor un minuto dos minutos media hora atrás de ti mi amor yo cojo no la cámara y yo cojo todo y le vuelo mira y si aquí se quejan con 15 años los dueños del circo la cámara imagínate tú allá y eso que aquí no existen los paparazzi hay algunos sería fuerte lanzándose para venezuela toda la noche nada más y se agarra gente haciendo de todo ok mi vida pero en la venezuela en el centro mi vida